Vamos a cambiar totalmente de tema. Con todas las ganas de disfrutar de la fiesta cachorra de la USACH, más de 2.500 nuevos alumnos de la Casa de Estudios Superiores llegaron este jueves hasta el Balneario del Tavo. Autoridades de la Armada, Carabineros, Municipios, Servicios de Salud y Gobernación Provincial aunaron esfuerzos y criterios para que la jornada se desarrollara con absoluta normalidad. A partir del mediodía, los más de 2.500 alumnos de la Universidad de Santiago comenzaron a repletar la playa chépica del Tavo, lugar elegido por su Federación de Estudiantes para dar la bienvenida a los nuevos alumnos de la Casa de Estudios Superiores. Al igual que para las fiestas mechonas de la Universidad de Chile y Católica, se implementó un dispositivo de seguridad integral para que la fiesta se desarrollara sin desórdenes y los vecinos y residentes de los alrededores no sufrieran las consecuencias de una jornada en donde principalmente el consumo de alcohol exagera el comportamiento de los jóvenes cachorros. Las medidas de seguridad son similares a las anteriores, barreras papales para todo el perímetro del evento, salvavidas de acuerdo a la cantidad de personas que ellos tienen considerado venir, la cantidad de baños que se incrementó para este año, lo que dio muy buenos resultados en los eventos anteriores, y la presencia de carabineros con un dispositivo especial y de la Armada en el sector de playa para recuardar a los concurrentes. Esperamos que ellos puedan disfrutar del área, las restricciones las entendemos, porque obviamente hay que cumplir con esta normativa y así también le hemos explicado a los estudiantes y hemos tenido una buena recepción de parte de ellos también, de los estudiantes que vienen. Menos de cerca de 2.800 estudiantes son los que van a participar hoy día de esta actividad, que está dentro del marco de la bienvenida cachorra que le llamamos nosotros los estudiantes de la USACH. Resguardo que dio plenos resultados en las fiestas de la FEUCH y la FEUC, que los propios vecinos se encargaron de transmitir a las autoridades a cargo de la seguridad, quienes notaron un cambio radical con respecto al comportamiento de los jóvenes hasta el año 2012. Hemos tenido buenos comentarios de parte de los vecinos, el carabineros ha tomado también el dispositivo de cerrar ciertas calles, para que no haya, digamos, flujo de personas yendo y viniendo desde el centro hasta la playa. El evento es en la playa, eso es lo que hemos tratado de considerar para estos tres eventos que han ocurrido. Nosotros no hemos comprometido con eso, por lo mismo hemos cumplido con todos los requisitos que se nos han dado. Nosotros tenemos la experiencia también del año pasado, que fue la primera vez que vinimos a esta playa del Tau, por lo tanto también tenemos algo que hemos recogido el año pasado, cuáles fueron los errores. Por lo tanto eso vamos a aplicarlo este año y esperamos no interferir lo menos posible con los vecinos de la playa. Melón con vino, cervezas a doquier y variedad de tragos destilados, pasaban raudos rumbo a la playa, en donde los esperaba un cierre perimetral, un escenario con buena música y una buena cantidad de servicios higiénicos para no repetir experiencias anteriores. De acuerdo al último informe de Carabineros y la Armada, varios cachorros terminaron la fiesta con algo más de un trago en el cuerpo, pero sin generar ni causar desmane.